La tercera edición del Albacete Fashion Day ya se prepara para el Día Grande de la Moda en Castilla-La Mancha y lo hace cargado de novedades. Por primera vez este evento incluye un concurso para jóvenes diseñadores, donde el ganador será premiado con 1.500 euros en metálico y la oportunidad de exhibir sus colecciones en la boutique Lola Muñoz. Hay que preparar unas instancias, unas bases, digamos un dosier de lo que es la colección, de lo que quieren presentar, el trabajo que conlleva, digamos los tejidos, el patronaje un poquito. Los interesados en participar pueden presentar sus propuestas hasta el 20 de septiembre y entre los seleccionados el ganador será elegido por un jurado de lujo. Estará compuesto principalmente por gente de moda como Modesto Lomba, que es el presidente de la Asociación de Creadores de España, Ulises Mérida, que también es otro diseñador de moda española, también muy reconocido. El concurso busca hacer una apuesta por los jóvenes diseñadores de la moda y por ello todos los seleccionados tendrán la oportunidad de mostrar sus colecciones junto a diseñadores ya consagrados el 14 de octubre, que será cuando se celebre la tercera edición del Albacete Fashion Day y que un año más tiene como objetivo hacer la alta costura más cercana. Sí que es verdad que muchas veces la gente que vemos lo que son los desfiles en televisión, pues vemos todo aquello inalcanzable o imposible, ¿no? Y no es así, realmente tenemos moda española muy buena y a unos precios también muy buenos. Otra de las novedades para este año es que el evento durará el doble y como en ediciones anteriores contará en sus desfiles con los diseños de 11 creadores españoles que ya han participado en la Madrid Fashion Week. Una oportunidad para vivir la boda en primera línea.